Acaban de llegar mangas nuevos. ¿Qué onda, Takubanda? Yo soy Isamari y les quiero contar que el viernes pasado me llegó un paquete de Penguin Random House que contenía los lanzamientos de Distrito Manga. Y sé muy bien que ustedes lo estaban esperando, yo les tenía muchas ganas, así que vamos a ver qué tal. El primer manga que me mandaron es Ranger Rujet de Neji Haruba. Y si les suena de algo este nombre, es que el autor es el mismo de las Quintillizas. Esta vez nos presenta algo totalmente nuevo. Tenemos un mundo en donde de un día para otro aparece un castillo flotante, en la cual todo parece apuntar que se encuentra una villanesca tropa alienígena. Pero no todo está perdido, no teman, pues la patrulla del dragón divino está aquí para salvarnos, o algo así. Y es que en esta historia al parecer los buenos no son tan buenos, y los villanos ¿acaso serán tan villanos como nos dicen? Como un dato extra, hace poco se anunció que este manga iba a tener una adaptación al anime. El segundo manga que tenemos aquí es Love in Focus de Yoko Nogiri. Y lo primero que les tengo que decir es que la edición de este manga en concreto es preciosa. Espero lo puedan apreciar en la cámara. Y es que las letras y los detalles en rosa tienen un acabado brillante. Al contrario de todo lo demás que tiene un acabado mate. En este manga vamos a conocer a Mako, una adolescente apasionada de la fotografía, que tras la muerte de su abuelo decide seguir a su mejor amigo para estudiar fotografía. Y aquí conocerá a un misterioso apuesto y sí chico sensual de lentes, que al contrario que ella odia las fotografías. Y Mako como buena protagonista adolescente, en lugar de alejarse de este chico que la mira raro y que desdeña lo que hace, pues, ¿qué les digo amigos? A veces las mujeres somos un poquito clichés y ahí vamos, ¿por qué no? Una de las razones por la cual me gusta este manga también es que está bastante cortito. Solo son tres tomos, así que ahí échenle el ojito. El tercer manga que me mandaron es Shikimori es más que una cara bonita, de Keiko Maki. ¿Le suena de algo este manga? Pues hace poquito estrenó la primera temporada de su anime. Y la verdad es que le fue bastante bien, fue muy bien recibido. Y es que aquí tenemos una historia que cambia un poquito los roles de género. Y es que estamos acostumbrados a ver que las protagonistas femeninas son torpes y delicadas. Mientras que su interés amoroso es un galán hecho y derecho. Y en esta historia es completamente lo contrario. Izumi, el novio de Shikimori, es en realidad la persona más linda y torpe. Sobre todo torpe que podemos encontrar. Mientras que Shikimori, quien actúa toda linda y todo mundo cree que es una princesa. Cuando está al lado de él y ve que Izumi está en riesgo, pues se transforma amigos. También llegó As The God's Will. Esta manga cuenta con el arte de Akejiki Fushimura. Y fue escrito por Moniyuki Keneshiro. Sí, el mismo autor de Blue Lock que tanto está dando de hablar ahora mismo. Debo decir que la portada con el Daruma ahí me gusta, pero a la vez me inquieta algo. En la parte de atrás podemos encontrar algunos de nuestros personajes principales. Junto con algunas frases que la verdad están bastante inquietantes. Pero sin lugar a dudas lo que más me gusta de esta edición. Es que las olapas al unirse nos presentan a nuestro personaje principal. Hablando de la historia, esta nos presenta a un grupo de estudiantes. Que están tomando clases como cualquier otro día. Pero las cosas cambian cuando de repente y sin pleno aviso. Son testigos de cómo el profesor les talla la cabeza. En ese instante, un misterioso muñeco de Daruma aparece ante ellos. Y los obliga a participar en lo que parece a primera vista en juegos inocentes. Que poco a poco se darán cuenta que no tienen nada de inocentes. También llegó Joy de Etsuko. Y la edición de este manga también me gustó bastante. Toda la parte blanca es como mate. Pero tanto las letras como los cuadritos o las viñetas tienen un acabado brillante. También pasa lo mismo en la parte de atrás. Tanto las letras como este cuadrito tienen un acabado brillante. Y este manga es biel. Así que ya se imaginarán lo feliz que estoy de tenerlo. Y bueno, aquí nos presenta a Go. Un mangaka especializado en shohos. Que un día le dicen, oye, ¿por qué no escribes un biel? Y él dice, sí, ¿por qué no? Lo voy a escribir. Pero la verdad es que no se le ocurre absolutamente nada. Pero ese día por accidente también descubre que Akune, su asistente, es gay. Así que para inspirarse, según él, decide fingir que siente algo platónico por él. Pero pues, ay, lo que empieza por un juego quizá no es tan en juego. También llegó los asesinatos de la mansión de Cagonal. Este manga cuenta con los dibujos de Hiroki Yohara. Y el guión está basado en una de las novelas de Yukito Ayatsuji. Publicada en 1987. Vamos a encontrarnos en una isla en donde un reconocido y muy extraño arquitecto se hace construir una lujosa mansión en forma de decágono. En la que tiempo después aparece brutalmente asesinado junto a su esposa y a sus dos sirvientes. Medio año más tarde, un grupo de siete estudiantes universitarios, miembros del club de misterio, que atraídos por el misterio sin resolver, deciden pasar una semana en la isla. Y como buena historia de terror, en cuanto llegan a esta isla van a notar que no están solos. Y este lanzamiento de Distrito Manga es el único que cuenta con páginas a color. Tenemos también Complex Age de Yui Sakuma. Y debo decirles que hace muchísimo tiempo que quería tener este manga en mis manos. Y es que nos presenta una protagonista que tiene que lidiar con lo que la sociedad espera de ella versus lo que ella realmente quiere hacer. Pero antes de contarles más de esta historia, quiero que vean lo bonita que es esta edición. En la sobrecubierta tenemos a Nagisa, nuestra protagonista. Y al retirarla la vemos en su traje de cosplay. En la parte de atrás veremos a sus amigas luciendo sus cosplay. Y al retirar la sobrecubierta las veremos sin sus cosplay. Y bueno, este manga básicamente nos presenta a una chica de 26 años que oculta un gran secreto. Es una cosplayer y una bastante reconocida. Sin embargo, es algo que oculta, puesto que la gente dice que eso es únicamente para raritos. Finalmente, el último tomo que llegó es Hiraed, el final de la travesía de Yuki Kamatani. Y definitivamente, este es el manga que esperaba con muchísimas ganas. Y es que cuando busqué información respecto a las nuevas licencias de Distrito Manga para compartirlas con ustedes, vi las ilustraciones y me parecieron la cosa más preciosa del mundo. De hecho, vean la portada. O sea, no me digan que es una de las cosas más hermosas que han visto. Al girar el manga también podemos ver un vistazo de las ilustraciones que contiene este manga. Pero es que además de las ilustraciones que, repito, me parecen preciosas, la sinopsis me indica que es una de esas historias que voy a sufrir bastante. Una historia que va a romper en mil pedacitos mi corazón. Para el final juntarlos y ponerles una enorme curita. Es decir, que siento que va a ser de esas historias que sí me van a hacer sufrir, pero al final va a valer la pena todo ese sufrimiento. Y es que tenemos aquí a Mika. Una chica que tras la muerte de su mejor amiga, es incapaz de lidiar con su duelo. Así que decide ponerle fin a su vida. Sin embargo, cuando se lanza frente a un camión, es salvada por un extraño. Quien resulta ser nada más y nada menos que un ser inmortal, que acompañado de una deidad, se dirige a Yomi, la tierra de los muertos. Yomi, la tierra de los muertos. Y eso ha sido todo. Les recuerdo que todos estos mangas se van a publicar de manera bimestral. Es decir, que vamos a tener los segundos tomos hasta enero. Por favor, cuéntenme en los comentarios qué opinan del lanzamiento de Distrito Manga. ¿Cuál de estos mangas van a sumar a su colección? ¿Y cuál les gustaría haber reseñado en el canal? Ha llegado el momento de que yo me despida de todos ustedes, pero recuerden que tengo un Instagram y un TikTok donde me encanta platicar con todos ustedes. Cuídense mucho y espero verlos en un próximo video.